Tu trayectoria política y realicé estudios de maestría en ciencias en materiales en la Escuela de Física del Politécnico y terminé mis créditos de doctorado también en Ingeniería Mecánica en el Politécnico. Fui profesor investigado en el Politécnico durante 25 años y en 1998 me integro al gobierno de la ciudad con el triunfo del ingeniero Cárdenas. Desde entonces he estado siendo funcionario público, diferentes cargos en la delegación Cuauhtémoc, en donde desde 2006 a 2009 fui jefe delegacional. Ahorita soy un diputado local por el Distrito 10, también de la delegación Cuauhtémoc. He sido presidente del PRD en la delegación Cuauhtémoc. Miembro del Consejo Nacional y del Congreso Nacional del Partido. Yo estoy buscando integrarme fundamentalmente a la Comisión de Vigilancia, a la Auditoría Superior de la Federación. Creo que son tiempos en los que la ciudadanía reclama transparencia y rendición de cuentas. Eso es lo fundamental. Sin embargo, quiero también integrarme a las áreas de cultura y de educación. Tu reforma prioritaria. A las de transparencia. Reelección legislativa, a favor o en contra. Yo no la apoyo, no creo que incluso esté en la agenda de la ciudadanía. Y me parece que creo que eso es lo que nos debe de orientar. Creo que no tendría sentido meterse a eso en este momento. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Porque, efectivamente, en lugar de estar discutiendo los temas sentidos de la ciudadanía, nos ponemos a discutir otro tipo de temas. Y hay más conductas inadecuadas de muchos de nosotros, que a veces no son las más correctas. La ciudadanía los observa en ese sentido. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Fíjate que hemos acordado, y de hecho va a ser un primer planteamiento que vamos a hacer, que nos rebuscamos la dieta al menos en un 30%. Creo que en un país con tanto desempleo, con tanta pobreza, aquellos que nos dedicamos al servicio público no tendríamos por qué tener salarios tan altos. ¿A quién le debes tu puesto? A la ciudadanía. ¿A qué político vivo admiras? En este momento, Andrés Manuel López Obrador. Tres libros que marcaron tu vida. El primer libro que leí a los 12 años fue Las buenas conciencias de Carlos Fuentes. Después leí un libro ya en mi época estudiantil de un ciudadano, si mal no recuerdo, de Hungría, Julius Fucic, Reportaje al pie de la borca. Y de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto. No y de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto. Guén bes spatial y el guió 20 de mayo. Yo leí abrí el 2 ognos,�í títulos básicos, un tornillo a la ciudad, Ustedes ve los boleros, sus valios enSS.